Hombre, de hoy la patria, ahora la sesión. Señor Secretario, cuenta. Tengo cuenta, Presidente, la voy a compartir con ustedes. Perdón, señor Secretario. Está recibido en la Comisión un oficio del Presidente de la República con que hace presente la urgencia en calidad de suma para el despacho del proyecto que modifica el Código Sanitario, que es el que está hoy día en tabla en esta Comisión Mixta. El plazo de las urgencias suma es de 15 días corridos y el de la Comisión Mixta es de 5 días. Ese plazo de la Comisión vence el 26 de abril, incluso. Luego hay también un documento de la Vicepresidenta de la Cámara de la Innovación Farmacéutica, señora Mariela Formas, mediante la cual remite la minuta Observaciones al Proyecto de Ley sobre Fármacos, que va a ser puesta a disposición de sus señorías. Ese es todo, la cuenta, Presidente. Gracias, señor Secretario. Bien, muy buenas tardes, señor Ministro. Señores diputados, buenas tardes. Gusto saludarlos a todos. Vamos a iniciar lo que la semana pasada lo dejamos como fácil despacho. Esperamos que sea de fácil despacho y podamos avanzar lo que más se pueda. ¿Está pidiendo la palabra, diputado Castro? Diputado Castro, ¿está pidiendo la palabra? ¿Sí? ¿No? Ah, ya. Bien, entonces, veamos artículo 96. El artículo 96 está pendiente en el inciso 4. Así es. Solamente se votó en el inciso 3. En la página 7, ¿no? Página 7 y 8. Está en la página 8 del comparado, carácter, diputado. Exactamente. Tiene toda la razón. El 100, sí. Por eso quedó pendiente. Claro. O sea... ¿Esto se vamos a los 29? No, pero lo íbamos a... A ver, cuando viéramos el 100, ¿y eso se me quedó? O sea, lo íbamos a ver en conjunto con el 100, presidente. Ya, en... Pero le... Peladito. A ver, en el artículo 96, reemplazarlo aprobado por la Cámara de Diputados, ¿era? Fernan, el 100, el diputado... ¿Me permite, presidente? Sí, por favor, a ver. El artículo 96 fue objeto de dos discrepancias. La primera fue resuelta en la sesión anterior. En la primera se optó por la decisión inicial del Senado que era eliminar el inciso tercero del artículo 96, que ustedes pueden ver que comienza en la página 7 y concluye en la página 8 del comparado. La otra discrepancia que no se resolvió en la sesión anterior es la que elimina en el inciso cuarto del artículo 96 la palabra publicidad, que ustedes en la página 8 la tienen en negrita en la columna de la izquierda. Presidente. El tema de la publicidad se había planteado verlo junto con el artículo 100. No sé si ahora o cuando lleguemos al artículo 100. Presidente, nos vamos a pedir la palabra. ¿Qué? Presidente. Sí, diputado Crispi. No, lo que quedamos la semana pasada es que ese cuarto inciso lo íbamos a discutir luego del artículo 101, que es el que trata las materias de publicidad. Entonces, para que avancemos, no tengamos la misma discusión ahora. Muy bien. Ya, entonces pasamos al artículo 99. 99, páginas 12 y 13. La discrepancia está en la página 13 y incide en el inciso tercero del artículo 99, en que la Cámara había eliminado la frase que está en negrilla, en situaciones de inaccesibilidad, y el Senado en el tercer trámite rechazó ese acuerdo, de modo que corresponde resolver si se opta por mantenerlo o rechazarlo. La modificación. La frase de situaciones de inaccesibilidad. Esa misma. Dicho regir, autorizará la distribución de los productos de decisión de inaccesibilidad. ¿Así? Esa frase, la Cámara la edifica. Nosotros tenemos una recomendación, una redacción. La pobre, presidente. Sí, por favor, reforzarlo. Nosotros haríamos una modificación por la siguiente. La central de abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud podrá solicitar ante el Instituto el registro sanitario de productos farmacéuticos contemplados en planes, programas o acciones de salud que se lleven a cabo en el Sistema Nacional de Servicios de Salud. Dicho registro autorizará la distribución de los productos y no optará, eso lo agregamos, a la libre comercialización del producto por parte del tercero, con todo, en los casos de inaccesibilidad, la central solicitará los respectivos registros. O sea, al final le agregamos con todo, en los casos de inaccesibilidad, la central deberá solicitar los respectivos registros. Esa es la modificación. Yo propongo que la aprobemos con modificaciones. ¿No hay chat para que uno pudiera compartirla? Yo estoy de acuerdo con lo que es el senador Girardi, pero para que el resto la pudiera leer, ¿no tenemos una opción de poner texto en el Zoom? Si me permiten, señores parlamentarios, ustedes tienen en su pantalla un icono chat. Chatear. Con ese se les va a abrir una ventana al lado y ustedes pueden enviar por allí mensajes y leerlos también. Ahí está la indicación. Se ha copiado un texto del señor Crispi. Eso es lo que leyó el senador Girardi. ¿Es el mismo? Es el mismo. Para que esté disponible y lo podamos revisar. Que sustituya lo que está en negrita en la modificación de la cámara. ¿Quién nos va a poner? Lo puso el señor Crispi. Si ustedes abren la pantalla chat. Nosotros no estamos en chat. Ah, ustedes no. Tiene razón. Pero ustedes tiran allí al senador Girardi ahí. Es que puede compartir pantalla, diputado Crispi. Hay un abajito donde dice compartir pantalla, un cuadrito verde. Ábralo y ahí comparta. Pero lo van a ver muy chiquitito, no se va a ver. No, si lo puede usted ampliar a toda la pantalla. Pero le voy a compartir mi pantalla. Esto no, no, es medio ridículo. ¿Abra el archivo? ¿Abra el archivo? No, ¿cómo lo va a abrir mi archivo? Si ese es un archivo personal, pues. ¿Por qué lo va a abrir mi archivo? Le estoy compartiendo la indicación nomás. Porque no hay secreto, diputado Crispi. ¿Cuál de todas es? Diputado. Esa, pues. Esa que él, en la que está compartida, que, que, que el senador Girardi propuso. A ver, déjenme inventar algo para colaborar en estas circunstancias. Ahí estamos. No sé si la ven. No, pero tú, Javier, la instalaste recién. Pero tú, Javier, la puedes ver en el chat. Diputado. Si usted abre el archivo, ya al momento de compartir pantalla, le va a mostrar varias imágenes. Ahí usted solo tiene que seleccionar el archivo que quiere mostrar. Nada más. Es que no quiero mostrar un archivo. Yo no quiero mostrar ningún archivo. Estoy mostrando, yo copié lo mismo que dijo el senador Girardi en el chat. Sí, pero no, diputado, no todos los miembros de la mixta tienen acceso al chat. Solo los que están en comunicación remota. Secretario, pero yo, el problema no es mío, si el senador Girardi... Ya tenemos, ya tenemos la indicación en pantalla. No hay problema. Gracias. Gracias. Está perfecto. Está mejorado. O sea, fue lo mismo, pero está rectado con el barrio. ¿Puedo hacerla reciente? Sí. A mí en principio me parece bien porque podemos atender al tema de fondo, que dice la relación, ¿qué hacemos en caso de inaccesibilidad? Y estamos autorizando justamente la Central Nacional de Astecimiento para poder realizar los registros respectivos. Yo creo que es un tema que nadie pone en duda. Y era el tema más bien que estaba en reparo. Me gustaría saber la opinión del ejecutivo, pero yo en principio estoy... O sea, ¿cuál es el fundamento de esto? No, no, perdón. Respecto al fundamento estamos todos de acuerdo. Ah, ya, ok. Sí, el cambio de redacción. Yo estoy por... me parece que está bien, digamos, y cumple el objetivo. Bien. ¿El ministro? El ministro se fue. No estoy. ¿Dónde está? No, sí está. Está en pantalla. Ah, ya. Ok. Ministro, ¿cuál es su opinión? Tiene que habilitar el micrófono. Un honor, primero, poder saludarlos, aunque sea a la distancia. Respecto... Hay que protegerse del coronavirus, ministro. ¿Perdón? Hay que protegerse del coronavirus. Es una epidemia muy peligrosa. Sí. Pero a lo que voy es que... Y algunos dicen del ministro también hay que protegerse. Sí, sigo en la formalidad que corresponde a la ocasión. Respecto, yo me perdí un poquito porque teníamos en la página 13 del comparado una primera indicación que dice, ha eliminado el inciso tercero propuesto en literal B, la frase, en situaciones de inaccesibilidad. O sea, ¿eso se votó? ¿No se votó? ¿En qué quedó? No, en eso estamos. Y la propuesta, entonces, es sustituir esa indicación por una nueva, que es esta, la central de abastecimiento del Sistema Nacional de Salud, podrá solicitar... Mejorar la reacción, modificarla un poco, nada más. Nosotros estamos de acuerdo, presidente. ¿Estás de acuerdo? Estamos todos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Ya. Estamos todos de acuerdo. Estamos de acuerdo, entonces... 10. Ya. Entiendo que están los 10 miembros de la comisión mixta. De modo que estaría aprobada... ¿Diputado Macaya está pidiendo la palabra? Diputado. ¿Se escucha o no? Sí. Perfecto. Ya. Oye, dos cosas. Primero, a mí me llama la atención porque esto tiene que conversar con la ley que nosotros aprobamos recién, que es la ley que faculta Senabás para venderle directamente a farmacias chicas, grandes, medianas, a todas, en el corto, mediano plazo. Hoy día, a mí me llama la atención porque la indicación establece, dice que en los casos de inaccesibilidad, la central va a tener que solicitar registros. Hoy día, va y compra. O sea, ¿por qué necesito que ir en los registros? Entiendo además que esto estaría relativamente resuelto por la ley de Senabás. ¿Me genera alguna incompatibilidad? No conocía la reacción de esta indicación, además. Senador Chaguán. Presidente, simplemente explicar que acá lo que se está señalando es que en caso de inexacibilidad, efectivamente, se permita el registro de un determinado fármaco. Eso no opta, finalmente, a que se pueda distribuir. No guarda relación una cosa con la otra. Y, por tanto, lo que tú estás planteando, lo que está planteando el diputado Macaya, por su presidente, por su intermedio, no opta a la nueva redacción. Estamos hablando, ¿qué pasa, por ejemplo, si un determinado laboratorio quita un registro de un determinado fármaco y no hay accesibilidad justamente a la que ellos? Acá se está autorizando a la Central Nacional de Abastecimiento para que pueda registrar justamente el fármaco. Se está reforzando la Senabás. Así es. O sea, por el contrario, estamos hablando de cómo somos capaces de generar más Estado cuando finalmente los privados no tengan capacidad finalmente de comercializar un determinado producto o retiran un registro del mismo. Senador Girardi. Sí, mira, yo creo que esto es importante. No estamos hablando del rol comercializador e intermediador de Senabás. Hoy día la potestad de tener registro es de los laboratorios, fundamentalmente, o de aquellos que tienen justamente esa autorización legal. Lo que nosotros estamos haciendo acá, no estamos tocando ninguna de las otras atribuciones que dice el diputado Macaya, sino que estamos agregando que en casos como este, por ejemplo, que se plantean acá, la Senabás puede solicitar el registro. O sea, puede reemplazar transitoriamente o permanentemente el rol que tiene, en este caso, un laboratorio que es el que importa y para poder importar o para poder producir un medicamento necesita registrarlo. No sé, es ampliar las facultades sin tocar las otras porque son situaciones que pueden ocurrir. Esto no interfiere en nada con la ley que hemos estado avanzando. Diputado Macaya. Yo comparto que quizás no se cruza directamente con la ley, pero hoy día, ante una situación de inaccesibilidad, Senabás va, compra, distribuye con la ley nueva o no. O sea, no necesita solicitar un registro respectivo por un medicamento, salvo que yo me equivoque, que sí tenga que solicitarlo, cosa que a mí me gustaría. Yo quiero darle más facultades a Senabás, dejarlo un poco más libre en esto. Y acá, sobre todo por la frase final, porque dice en todos los casos de inaccesibilidad, la central va a tener que solicitar los respectivos registros. Yo tengo dudas particularmente con esa última frase. Eso es lo que me gustaría, porque yo creo que más que empoderar a la Senabás, la está desempoderando. A ver, no dice en todos los casos. No dice en todos los casos. Con todo, de otro modo de expresión. No en todos los casos. Está bien, pero en el fondo, presidente, las situaciones de... Hoy día yo quiero dejar más libre a la Senabás para que en situaciones de inaccesibilidad no tenga que solicitar registros, sino que vaya, compre, obviamente, para hacerle frente a una situación, por ejemplo, como la que estamos viviendo hoy día. Don Fernando. Gracias, presidente. Quería leerles el artículo 2 de la ley 21.198, que es la que autorizó a Senabás para la intermediación. Ese artículo 2 dice, reemplazase el inciso segundo del artículo 99 del Código Sanitario. O sea, lo que estamos viendo ya está reemplazado. Se reemplaza por el siguiente. La central de abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud podrá solicitar ante el Instituto el registro sanitario de productos farmacéuticos contemplados en planes, programas o acciones de salud que se lleven a cabo en dicho sistema, así como de aquellos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones y facultades. Dicho registro autorizará la distribución de los productos y no optará a su libre comercialización por parte de terceros. Esta ley se publicó el 8 de enero. Y si cambiamos el deberá por un podrá, yo creo que queda un poquito más libre en una cuestión de nuevo, en un fin que yo creo que hoy día, curiosamente, la ideología se ha cruzado. Compartimos que empoderar a Senabás. Presidente, mira. A ver. Ya, a ver. Yo lo que creo que la ley está perfecta, sí, creo que tiene que ser un deberá, porque a nosotros nos interesa todos los procesos de fármaco y vigilancia que puedan haber respecto a la tramitación o la circulación de cualquier medicamento en este país. Y aun cuando sea en situaciones como la que están planteadas acá, que puedan existir cortes de suministro o laboratorios que no quieran implementar un determinado producto por razones ya las que fueran, comerciales u otras, a mí me parece que siempre tiene que existir un registro que puede ser entregado expeditamente, pero a nosotros también nos interesa que el conjunto, no estamos hablando de un producto cualquiera, porque si fuera un producto comercial otro, yo no tendría problema, pero estamos hablando de medicamentos. Entonces, el registro, igual lo que establece es un conjunto de medidas respecto a las cuales los productos se van a distribuir, aunque sea una libre comercialización, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando, démosle el carácter que tiene, estamos hablando de bienes públicos que son fundamentales, que no son un producto cualquiera, y por eso que tiene que tener un registro. Ahora, ese registro puede ser expedido y va a ser expedido, sobre todo en este tipo de circunstancias, de manera expedita. Esto conversa absolutamente con la ley que ya aprobamos. No veo que tengamos que profundizar una discusión acá. Y me parece que la liberalización tiene que ser desde el punto de vista de agilizar todos los trámites, pero no la liberalización donde casi vamos a tratar este producto como si fuera un par de zapatos que se están comercializando. ¿Y el ejecutivo está de acuerdo? Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo, porque además el problema había sido justamente la inexasibilidad la sesión pasada. Hoy día el sistema está resuelto en virtud de esta indicación. Y además recordar los retiros de registro que se han provocado en el último tiempo por el cambio del sistema para generar las bioequivalencias. Por tanto, acá es absolutamente necesario en caso de que haya retiro de registro por parte de los laboratorios, porque les encarece generar los procesos de bioequivalencia, que se establezcan procesos, por ejemplo, en caso de falta de acceso, que Senabás pueda registrar, me parece que está completamente adecuado. Voy a someter la votación. ¿El secretario tomó la votación? ¿El secretario tomó la votación, presidente? Sí. Va a ser un alcance. Hoy día, una ISAPRE en una situación de inaccesibilidad podría ir directamente al extranjero, compra el medicamento y según lo que yo entiendo y podrá corregirme la gente del ministerio, no requiere registro. ¿Por qué le vamos a exigir un registro a Senabás? Esa es mi duda. O sea, ¿por qué lo vamos a amarrar más de manos de lo que incluso están los aseguradores privados? Me llama la atención. Por eso creo que quedaría mejor un podrá que un deberá. O sea, pero yo lo cierro acá. O sea, creo que... Ah, pero en el ejemplo que está poniendo, para importar no tendrá problema, pero para comercializar tiene que tener registro. O para distribuirlo. O para distribuirlo. Para distribuir el tiempo. Necesita registro. O sea, no es tan así como lo dice. Yo entiendo que la Isabel lo pueda hacer directo, pero está bien, vamos a votar. Presidente, está bien, señor. Bien, votación. ¿Cómo la votación, señores parlamentarios? Lo que se vota es la proposición que ha hecho el señor Girardi, que reordena, en el fondo, este inciso cuarto, donde incide el tema de la inaccesibilidad. Señor Chaguán, ¿cómo vota su señoría? A favor. Señora Goich. A favor. Señor Girardi. A favor. Señora Elena Sperger. Me abstengo. Me hubiera gustado conocer y vamos a trabajar en conjunto. Las modificaciones no... Es primera vez que las estoy leyendo. No tengo los antecedentes para votar a favor o en contra. Me abstengo. Señor Celis. A favor. Señor Crispi. No le escuché. A favor. Gracias. Señor Macaya. Yo, por las mismas consideraciones de la senadora Sperger, me voy a abstener. Señor Castro. Voto a favor. Señor Torres. A favor. Señor presidente. A favor. ¿Está aprobada por ocho votos contra dos? No. Después viene la... ¿El artículo 102? 102. En la página 29, la discrepancia radica en que la Cámara adicionó al artículo 102 un inciso tercero nuevo y el Senado rechazó esa adición. El inciso agregado es el siguiente. La utilidad terapéutica que se atribuye a los alimentos especiales descritos en el inciso anterior solo podrá corresponder a aquellas que las agencias regulatorias internacionales les reconozcan. Este artículo define qué se entiende por alimentos o productos alimenticios. Me gustaría conocer la opinión del ejecutivo, presidente, si es posible. Nosotros estamos de acuerdo con esta propuesta por cuanto, como se sabe, la comercialización de productos alimentarios, alimentarios, alimenticios, con supuestas atribuciones que a veces son mágicas, no documentadas, es un problema muy serio de daño a la fe pública. Y en ese contexto, esta indicación a mí me parece correcta y no tenemos reparo en ella. Nosotros somos partidarios de aprobar la propuesta de la Cámara, pero con algunas modificaciones, que es la siguiente. La utilidad terapéutica que se atribuyan estos alimentos se regulará conforme al artículo siguiente. Un reglamento establecerá en consideración a su naturaleza los requisitos específicos para su registro. Compartimos el argumento de fondo, en el sentido que hoy día todos estos productos que yo llamo naturales de uso médico se regulan como alimento. Y es una torpeza porque se le atribuyen propiedades terapéuticas. Pero la Ceremi que los regula los tiene que regular como alimento y no pueden tener propiedades terapéuticas. Que son propiedades terapéuticas genéricas. Y por lo tanto, lo que hemos planteado es que nos parece que esto debiera ser regulado, por ejemplo, por el ISP, pero con un estándar de exigencia distinta a la que tiene un medicamento propiamente tal. Dado que esto tiene fines preventivos y compartimos algunas de las medidas que se habían señalado, por ejemplo, cuando estos puedan tener certificaciones internacionales validadas, como la FDA o la Comisión Europea, también puedan ser útiles. Pero tenemos que precisar un poco y la idea es complementar la propuesta de la Cámara. Senador Chaguán. Sí, presidente. No obstante que yo soy partidario de aprobar el texto y la dirección en la que está generada la modificación instrucida por el segundo trámite por la Cámara. La propuesta que está planteando el senador Girardi, donde está haciendo uso la facultad reglamentaria, requeriría patrocinio legibutivo. Yo no tengo problema en que finalmente podamos avanzar en esa dirección, pero requiere patrocinio legibutivo si queremos establecer que un reglamento pueda regularlo. Yo en principio no tengo ninguna dificultad, pero sería bueno... Pero es un reglamento, mamá. No, pero tiene que ser un reglamento expedido. Para hacer uso de la facultad reglamentaria se requiere patrocinio legibutivo. Señor ministro. Respecto al punto, a nosotros nos gustaba mucho, como estaba escrito en la primera versión, en la indicación o en la extensión que se pone ahora, se agrega una obligación que hoy día no existe para los alimentos, que es de alimentos de uso especial, quiero decir, que es el de un registro. Más allá de dónde tiene que originarse esto, nos parece que aquí aparece una obligación para una agencia de registro, sea el Instituto Salud Público o quien sea, que evidentemente nosotros no estamos preparados ni para asumir, ni para pensar en este momento qué significa, y menos para agregar al presupuesto de esta ley. Creo que es perfectamente posible, como se decía en la modificación que hizo la Cámara, que no haya falsedad, que haya correspondencia con la información internacional, pero de ahí a generar una obligación nueva, porque lo que hace la Ceremi es certificar las plantas donde determinados alimentos se producen, o aceptar las certificaciones que dichas plantas tienen, en el extranjero, de acuerdo a FDA o cualquier agencia regulatoria de primer nivel. Aquí aparece una obligación, perdón que repita, nueva, muy onerosa, no me refiero esencialmente al sentido financiero, sino que lo que significa como esfuerzo generar todo esto ante una agencia que no aparece definida en esta indicación, pero que supongo corresponde al Instituto de Salud Pública, que no tiene hoy día ni los laboratorios, ni las maneras de hacer, llevar adelante este registro. Y con el artículo que viene con el 102, al hacer esta modificación, ¿está en absoluta concordancia? O sea, lo único que se está haciendo es concordar con lo que viene después. ¿Qué? ¿Don Fernando? ¿Don Fernando? Sí. Yo le estaba pidiendo por texto, digamos, por chat. Es posible tener los textos a la vista, nosotros no vemos nada, a diferencia de los que están en la sala de comisiones. No tenemos posibilidad de observar ni las indicaciones, ni observar tampoco lo que estamos discutiendo, no tenemos comparado nada. ¿Hay posibilidad de compartir esa información para los que estamos acá? Porque, si no, es muy difícil seguir ahí. Gracias. Hay un documento que se distribuyó a principios de abril, titulado Indicaciones de fácil despacho para la Comisión Mixta de Fármacos 2. Es un documento en que está, entre otras cosas, el texto que leyó hace algunos minutos el senador Girardi. Ese documento, que tiene cuatro páginas, debe haberse distribuido en las primeras sesiones de abril. Déjenme ver si los alcanzo, si los tengo yo en medio digital para poder enviarlos. Y, Evelyn, tú puedes preguntarle a Paula si es que tiene eso en el computador. Bueno, ayer se le mandó la minuta también a la asesora, sí, a la señora Seyler, al señor Macaya, a la señora Evo Spenger, se le mandó a todos. Sí, con esto mismo. Y también la señora anterior, también estuvo el abogado Luz de... ¿Quién dio esto? Diputado Castro. Gracias, presidente. ¿Se escucha, no? Sí, perfecto. Ya, gracias, presidente. Mire, yendo al contenido de la enmienda, la verdad es que el propósito, yo compartiendo la indicación que leyó el senador Girardi, el propósito es darle garantía a la ciudadanía de que esas propiedades terapéuticas que se le adjudican a esos productos o alimentos naturales de usos médicos sean reales para evitar la falsificación de información solo para promover la venta del producto. Ese es el alcance que tiene la enmienda. Yo creo, compartiendo la indicación que leyó el senador Girardi, porque entiendo que fue o habría sido fruto de un acuerdo con el Ejecutivo, con los asesores, eso es lo que yo tengo entendido, pero si no hay posibilidad de tener un reglamento, porque esto es un resorte exclusivo del Ejecutivo por las razones que el ministro ha señalado, en ese caso solo vería como alternativa volver a la indicación de la Cámara y que en este caso radicaría esa certificación ante el público a partir de la información de las agencias internacionales, no a partir de un registro nacional que habría que crear con todas las observaciones que hizo el ministro sobre lo que eso implica, para el Instituto de Salud Pública. Por lo tanto, lo coloco como el subsidio para despachar con más facilidad esta enmienda, dejarlo en el texto original que aprobó la Cámara, para darle una salida, si es que no hay reglamento. Senador Girardi. No, Presidente, lo que sucede es que tenemos un tema más de fondo. Cuando se quiere plantear cualquier propiedad terapéutica, le corresponde por ley al ISP. La Seremi no puede establecer propiedades terapéuticas. Y esto no es más que homologar esto o hacerlo conversar con el artículo 102 bis que está en la ley, que señala justamente que los productos que se atribuyen, rotulen, anuncien, publiciten o promocionen indicando presente propiedad terapéutica sean estas curativas, detonación, tratamiento diagnóstico, etcétera, etcétera, modificar el sistema fisiológico, deberán someterse a un régimen de control establecido por el Instituto de Salud Pública. Entonces, eso ya está. Está aprobado en el 102 bis. Entonces, Ministro, el problema es que esto no está modificando nada. Esa atribución ya está establecida en el 102 bis. Lo repito, no. Deberán someterse al régimen de control establecido en el Instituto de Salud Pública. Si tiene propiedades terapéuticas, no puede estar en el régimen que no sea en el Instituto de Salud Pública. Por lo tanto, lo que nosotros hicimos anteriormente no fue más que clarificar un punto, pero esto ya está. Entonces, después se dice, será permitida la comercialización de estos productos únicamente cuando las propiedades terapéuticas que se ofrecen en relación con cantidad y calidad contenidas en los medicamentos se encontrasen científicamente demostradas en la población humana. O sea, esto, Ministro, está nuevamente. O sea, esto que usted plantea que no existe, existe. Porque está en un artículo que fue aprobado en la Cámara, modificado en la Cámara de Diputados. En el caso de que no se sometan a control establecido por el Instituto de Salud Pública, el infractor será sancionado. O sea, lo que nosotros decimos, aquí no estamos creando nada nuevo. Estamos solos señalando un tema que está absolutamente establecido y es una clarificación. Entonces, no veo dónde está... Es una concordancia, señor Ministro. Es una concordancia. El micrófono... Señor Ministro, el micrófono. Quiero insistir que del artículo siguiente no se puede deducir lo anterior que es la obligación de un registro que, insisto, no está en la línea de esta ley, no está en su financiamiento, no está siquiera posibilitado en el horizonte próximo comprometer por ley algo que ni siquiera se ha estudiado como posible. Si efectivamente se quiere homologar los alimentos con algún beneficio que son ricos en vitamina B, por ejemplo, y así está acreditado en los registros internacionales, es una cosa. Pero ahí decir que el laboratorio o la industria que produce este alimento tiene que ir al Instituto de Salud Pública, registrar esto como si se tratara de un fármaco con todas las propiedades propias de un fármaco, someter a las pruebas de laboratorio, de medir en cada muestra si están los niveles de vitamina A, B o C, la que sea en el alimento respectivo, es algo que significa, una obligación maximalista que a nosotros nos parece supera toda la discusión que hemos tenido de esta ley y genera una obligación imposible de cumplir hoy para el Instituto de Salud Pública, para lo cual se necesitaría un proyecto completamente nuevo y un financiamiento nuevo. O sea, todo lo que significa el registro de alimentos de los países del primer mundo son, en la práctica, laboratorios, sistemas muy sofisticados con los cuales nosotros hoy día no contamos. Y por eso insisto que de las obligaciones que emanan o se describen en el artículo siguiente, 102 bis, evidentemente se dice, bueno, esto se regulará de acuerdo a la forma que el Instituto de Salud Pública tenga. Por ejemplo, que el alimento venga en un recipiente hermético o que se haya respetado la cadena de frío en su conservación. Esas son las cosas que hoy día se regulan. Pero, insisto, el acto de registro, el acto administrativo de registro es de una naturaleza muy diferente a lo que se señala en el artículo 102 bis, en que se impone una obligación al Instituto de Salud Pública que, a lo mejor, es una buena idea, pero que hoy día es imposible de cumplir y que excede en mucho a el marco de la ley que se está discutiendo. Senador Girardi. No, solo para fortalecer la argumentación. Yo creo que, ministro, es muy importante que estamos hablando acá de propiedades terapéuticas, no de propiedades nutricionales. Lo que usted señala de los alimentos es cuando un alimento tiene propiedades nutricionales se regulan a través de la de la Ceremia. Pero cuando tiene propiedades terapéuticas se regulan a través de la Instituto de Salud Pública. Y de hecho hoy día existe el Decreto 3 que justamente establece el sistema obligatorio de registro para que ellos entre comillas alimentos que tenían propiedades nutricionales solo al decir que tienen propiedades terapéuticas quedan regulados por el ESP. Eso existe hoy día. Entonces no estamos ni siquiera creando una institucionalidad nueva. Estamos separando porque además la gente tiene derecho a saber cuando una propiedad terapéutica que se está ofreciendo aunque sea genérica, aunque sea preventiva respecto a algo distinto que una propiedad nutricional. Yo lo que le propongo ministro si quiere es que dejemos esto en un paréntesis para poder que usted lo revise también con el ESP. Porque yo creo que no estamos generando un tema no estamos es más bien la normalización y la adecuación de una situación que ocurre hoy día. De que a muchos productos se le está entregando propiedades terapéuticas no nutricionales y las propiedades terapéuticas tienen que ser reguladas por el ESP por si no quedan en una tierra de nadie. Nadie las fiscaliza, nadie las regula, le atribuyen a determinadas cosas propiedades terapéuticas que no tienen. Es en el mercado de los productos que más crecen. Entonces, que por lo menos tengan un mínimo de regulación que va a ser menos exigente evidentemente que una farmacopea formal típica porque esa tiene propiedades terapéuticas específicas. Yo estoy hablando de propiedades terapéuticas que son más bien genéricas, preventivas, pero que tienen que tener algo de regulación porque si no la situación de desmedro en términos de asimetría de información de las personas que además estos productos tienen un altísimo consumo muy alto. Entonces, yo le propongo que le demos una vuelta a nosotros también y usted revíselo y vea si es cierto que hoy día ya existe una regulación que está en el decreto 3 que estos productos por el hecho de establecer o querer acreditar propiedades terapéuticas dejan de tener su consideración como alimento y de tener propiedades nutricionales sino que pasan a tener otra categoría. Si quiere dejémoslo pendiente para que lo podamos ver para de qué a la próxima sesión. Sí, perdón, presidente. Sí, sí, ministro. Yo creo que estamos en un capítulo que se llama regulación de alimentos. De eso estamos discutiendo en este momento. Si de lo que se trata es que hay alimentos que deben ser homologados a fármacos, vale decir, que son alimentos que se generan para producir un beneficio en tratar una enfermedad o lo que fuera, evidentemente esta indicación no corresponde. Lo que corresponde es decir aquellos alimentos que se diga que son, que tienen propiedades terapéuticas deben ser tratados como fármacos y registrados como tal. Pero tener una suerte de son pero no son pero parece que sí pero parece que no a nosotros no nos parece adecuado. Bueno, pero mejoremos la redacción, ministro, porque está en esa dirección. Esa es la dirección, ministro. Lo que acaba de decir usted, mejorar la redacción. Senadora Luz y después senadora Gómez. Simplemente no logro entender el significado de exigir este registro. ¿Cuál es el problema con la redacción que introdujo la Cámara de Diputados que a mí me parece bastante adecuada sobre todo si uno lo lee en concordancia con el artículo 102? Diz. Porque en este se establece la utilidad terapéutica cuando es y luego te dice cómo se utiliza en el 102 BIS. Gracias. Nosotros tenemos una argumentación. Lo que pasa es que si uno ve el 102, nosotros teníamos la preocupación que esto podía excluir a todos los productos chilenos que se producen en Chile y que no tienen certificaciones internacionales y por lo tanto nos parecía que era un instrumento de equidad poder tener en cierta manera un reconocimiento también a esos productos para que también tengan un registro porque no van a tener una posibilidad de tener eventualmente por ejemplo una certificación de una instancia que no sea nacional. Y nos parecía que eso ayudaba a mejorar el... Pero yo insisto, si... Presidente, yo quisiera ¿por qué no lo revisamos como lo hemos hecho otras veces con el Ejecutivo? Yo creo que todos apuntamos a lo mismo, o sea, queremos que si hay cualidades terapéuticas tener la certeza de eso, que no se vendan como alimentos, cosas, o sea, que se vendan como casi remedios, casi medicamentos, cosas que en realidad no son. Y por transparencia, por seguridad para las personas, apuntamos ahí, entonces poder revisarlo para no quedarnos estancados en esto, dejarlo pendiente... Ministro, ¿qué le parece si se revisa la redacción? ¿Lo dejamos pendiente? Sí, podemos clarificar ahí. Ok, lo dejamos pendiente. En el artículo 99 nos saltamos una letra y que es un asunto, un detalle, que es aprobar el cambio de la expresión de elementos de uso médico por dispositivos médicos. En todo... ¿Aprobado? 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 Ya, entonces esto lo quedamos pendiente y pasamos al 111 bis. Esto también que lo propuso el Ejecutivo que es el reempezar en la letra E la frase agregada en la Cámara y en el ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres consagrados en la ley 21.030 por... Y los utilizados en el ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres consagrados en la ley 21.030. Página 36... 38. 36 a 38. Sí. Sí. Marcelito, estoy en comisión y te llamo el piso. Estoy en comisión y te llamo el piso. El artículo 111 bis que parte en la página y fue agregado por la Cámara de Diputados. 31. En la página 38 consta la discrepancia. El Senado rechazó en el tercer trámite la letra E que está en la columna tercera de la página 38. La letra E son condiciones copulativas que deben reunir los dispositivos médicos. De la definición, entonces, la letra E es del número 3. El número 3 define cuál es el uso previsto en seres humanos. Y la letra E dice control de la concepción y el ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres consagrados en la ley 21.030. Se cambia por... El acuerdo del Senado ante el trámite fue el simple rechazo. No sé si el documento que tiene el Senado Lirante tenga una alternativa. Lo que nosotros planteamos es que estamos de acuerdo con el punto inicial donde dice control de la concepción. Les pasa que después se involucra en un aspecto que creemos que no corresponde al tema de lo que se está hablando porque es el ejercicio de los derechos reproductivos de la mujer entonces nosotros pensábamos que lo que había que poner en la expresión y los elementos de uso médico y los utilizados en el ejercicio de los derechos reproductivos de la mujer. Está hablando de los instrumentos de uso médico. Esa es la proposición. O sea que quedara el control de la concepción y de los relacionados y los utilizados en el ejercicio de los derechos reproductivos. La verdad es que estamos aceptando la proposición del Ejecutivo. Esto lo propuso el Ejecutivo. Sí, estamos no sé quién lo propuso pero nosotros estamos estableciendo que es en el control de la concepción y los utilizados en el ejercicio de los derechos reproductivos de la mujer. ¿Opinión, Ministro? Yo la única propuesta que haría es cambiar la Y por una O porque al estar redactado así y quedar copulativo digamos aparecen como que son las dos cosas juntas y no y deja una serie puede entenderse que deja fuera de regulación una serie de insumos para el control de la natalidad propiamente tal. ¿Dos Fernando? Sí, diputado. Sí, yo tiendo a coincidir por lo menos en lo que se plantea en el sentido de separar ambas cosas porque una cosa es el control de la natalidad otra cosa es el cumplimiento de la ley digamos de aborto entre causales son cosas completamente distintas no pueden mezclarse por lo tanto hay que asegurarse que ambas obviamente los elementos que se utilicen tengan el mismo tratamiento eso es en definitiva y comparto lo que ha planteado con la venia del señor presidente es exactamente ese el efecto del reemplazo que propone el ministro sustituir la conjunción I por O ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo Ok Unánime Perdón presidente Diputado Cris ¿Usted quiere? Quiero un segundo Por eso Quiero un segundo ¿Tiene la palabra diputado? Lo que le pedí era un segundo ¿Puedo revisar en el texto la modificación de la I por la O para el acuerdo? La consulta mía señores senadores señores diputados es si el acuerdo es unánime Mi única duda ustedes tienen más experiencia legislativa es que cuando es un O puede ser una u otra Exacto Eso es Y en este caso lo que estamos garantizando en este artículo que tiene que ver con dispositivos médicos es que y esto creo que hay un contexto donde han habido enormes dificultades para la implementación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y por tanto que no exista el argumento de que por ejemplo no están los implementos entonces que estén asegurados los dispositivos médicos utilizados en el ejercicio y para garantizarlo me parece que la reacción más correcta es con una I y no con una O Lo que pasa es que si son copulativas control de la concepción y el ejercicio de los derechos reproductivos son dos cosas distintas me parece que es correcto ¿qué es correcto? ¿la I o la O? ¿la O? ¿la O? pues son cosas distintas si fuera se lo crea lo mismo pero hay una cosa que el ejercicio de los derechos reproductivos no constituye un dispositivo médico ¿no? de manera que asegurar los implementos que se producen para el ejercicio de los derechos reproductivos a la mujer se encuentran regulados por eso se propone esta modificación sí don Fernando o presidente perdón diputado sí y no podría colocarse así como aquellos elementos ¿ya? entonces se colocan por una parte van los correspondientes al control de la adquilidad así como también aquellos tendientes a el cumplimiento de la ley de tanto de tal manera que uno puede establecer unos y así como unos también los otros no sé si me explico claro porque si le ponemos la ONU estamos corrigiendo ¿por qué no? no, no por eso estoy haciendo una propuesta distinta estoy diciendo así como aquellos elementos utilizados para el cumplimiento de la ley 21 el diputado yo estoy tanto de acuerdo con la propuesta del diputado Torres o que quede con la I porque mi problema es que como decía hay un lo que se ve es que se redacta la norma pero que al final en la implementación de las normas quedan vacíos que le permiten al final alguien tiene que implementarla decir que sabe que esa parte no está el dispositivo médico y por tanto este artículo en específico lo que garantiza es eso que esté el dispositivo médico o que al menos cuando una mujer que quiere realizar esa interrupción voluntaria al embarazo bueno no le puedan decir que no está el dispositivo y si no está tenga de dónde acogerse para llegar señor ministro para facilitar el mundo nos atrevemos a proponer la división de este articulado que queda raro como está incluso con la O en dos artículos diferentes dos incisos diferentes letras E y F que permitan que no aparezca ni una cosa que limita la otra bueno se entiende por sí solo pero que se garantice por supuesto el acceso a todos los dispositivos que tienen que ver con el control de la concepción y asimismo otros se garanticen el acceso a todos los dispositivos que tienen que ver con el cumplimiento de la ley de la orden responsable propongo que lo aprobemos lo aprobemos con separación de letras y facultemos a la Secretaría para que para que busque la redacción los términos que hemos planteado estamos de acuerdo bien de acuerdo ya esto era nada más que definir era definir lo que es un dispositivo médico por lo demás bien entonces aprobado con esa es unánime el acuerdo señores parlamentarios unánime 111 quinquis esto también está en la página 42 y siguientes es lo que aprobamos ya elementos de uso médico por dispositivos médicos estamos de acuerdo eso fue en materia de un acuerdo general exactamente 127 páginas 55 El artículo 127 es materia de esta discrepancia el artículo 127 se refiere a que la producción de medicamentos solo puede efectuarse en laboratorios farmacéuticos autorizados por el ISTP el Senado en primer trámite había reemplazado el inciso segundo y la cámara modifica el inciso segundo en vez de reemplazarlo el Senado había propuesto eliminar reemplazar la frase que está en la primera columna que dice que la dirección técnica podrá además corresponder a un ingeniero en biotecnología un bioquímico o un médico cirujano con especialización en esa área el Senado había dicho profesional con especialización demostrable en esa área la cámara en cambio dice profesional con especialización demostrable en esa área un reglamento expedido por el Ministerio de Salud determinará los requisitos que se requerirán para demostrar especialización en esa área no tiene discrepancia aquí la discrepancia está en la página cincuenta y cinco perdón cincuenta y siete cierto es el inciso final si no tiene nada que ver tiene razón presidente la cámara agregó un inciso final para efectos del desarrollo de la actividad descrita en los incisos precedentes las farmacias, droguerías y laboratorios farmacéuticos se entenderán facultados para importar las materias primas que sean necesarias para el tratamiento de enfermedades raras o de baja prevalencia y que sean consideradas como drogas huérfanas por la autoridad local o internacional debidamente reconocida como agencia regulatoria de medicamentos de alta vigilancia ya presidente este es un tema en el cual hemos estado trabajando durante muchísimo tiempo que dice relación con el reconocimiento de las enfermedades raras o infrecuentes y con las dificultades que han habido fundamentalmente para los accesos de los fármacos es por ello que yo soy partidario de aprobar justamente este inciso en los términos que se ha planteado de la cámara ciertamente hoy día el drama me tocó a mí ser abogado a don Orem gratuito de la agrupación de enfermos terminales y catastróficos de Chile y la agrupación de padres y niños con fibrosis quística entre otras organizaciones de enfermedades raras o infrecuentes y la accesibilidad a fármacos es uno de los temas más complejos y básicamente la posibilidad de establecer mecanismos para acceder justamente a los fármacos van en la dirección correcta yo presidente si lo único que nosotros lo único que se pretende es agregar una sola frase es conforme a lo dispuesto en el artículo 97 de este código para aquí para mantener la concordancia con la regulación aprobada en el artículo 97 referente al reconocimiento de agencias regulatorias internacionales de alto nivel de vigilancia sanitaria eso es todo ¿de acuerdo? de acuerdo aprobado presidente me gustaría hacer una consideración si me permite solamente sobre el fraccionamiento independientemente de la aprobación que está muy correcta tengo una preocupación respecto a un tema que lamentablemente no fue objeto de controversia pero creo que señalarlo y es la preocupación respecto al fraccionamiento que le hace este mismo artículo básicamente debido a la trazabilidad que pueda tener y porque además las farmacias pequeñas se van a ver duramente perjudicadas en términos de que van a tener dificultades para tener las tecnologías necesarias en los profesionales adecuados para hacerse cargo de los fraccionamientos yo era partidario de los prepicados para decir que los fraccionamientos llegaran en basado no simplemente que la constancia del tema ¿sabe por qué? no me escribo para avanzar porque a mí me dejó preocupado lo que acabas de decir que tú estabas asesorando estás pituteando hay que tener cuidado con eso perdón la profesión no 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 le voy a permitir eso no 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 le voy a permitir yo antes de ser parlamentario es una broma no 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 bromas con eso no digo disculpas sí y gratuito encima gané los primeros fallos que se han ganado en la historia de Chile en favor de los enfermos terminales ya continuamos artículo 129 en la página 63 perdón señor secretario 69 por el a lo mejor por esto es telemático me perdí un poco en qué se acordó respecto a la modificación del artículo 127 no agregarle ministro nada más que conforman lo dispuesto en el artículo 97 de este código y en la primera modificación que se refiere a al artículo a a los profesionales no hay discrepancia no hay discrepancia no claro fue un error mío leerlo la única si lo único que se le agrega es lo que acabo de leerle sí yo perdón pensé como estaba acá en azul en mi comparado pensé que era un tema todavía en discusión no no tengo puedo plantear un tema respecto a ese articulado si usted me permite presidente vámonos respecto a a lo que se dice aquí de que la frase ingeniero en biotecnología bioquímico médico cirujano con especialización el dejar este tema a un reglamento del ministerio de salud sin especificar profesiones en la responsabilidad legal que esto significa o sea que el director técnico de este laboratorio que fabrica medicamentos para uso humano que en un reglamento a mí me parece riesgoso para la salud pública si esta consideración fuera válida el segundo punto que me preocupa y es que al enumerar algunas profesiones se deja afuera algunas que considero relevantes si estuvieran incluidas en la ley y no sé cómo resolverlo por ejemplo muchos laboratorios de gran nivel están dirigidos por médicos veterinarios por lo que fuere o profesiones que en el extranjero existen en laboratorios internacionales y en Chile no existen y hay una pequeña digamos espinita que tengo perdón que lo diga de esta manera que se refiere a la potencial contradicción de un médico cirujano practicando medicina en la consulta privada de la tarde y en la mañana siendo director gerente o responsable técnico de fabricar fármacos de acuerdo al código sanitario hay una una prohibición expresa de que los médicos tengan participación de este nivel en en farmacias y me 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 parece mirando tal vez más allá de lo prudente que aquí se introduce un riesgo en el sentido de permitir que médicos cirujanos que estén a la vez dedicados a enseñar o a la práctica clínica tengan intereses muy patentes o muy evidentes como empleados o como propietarios accionistas de una industria que fabrica medicamentos si usted me permite a lo mejor ustedes ya lo discutieron y es irrelevante pero como lo vi en azul yo pensé un poco en esto y me permito plantearlo para por lo menos quedar tranquilo sobre la opinión eso está planteado las diferencias o sea lo que estamos viendo en la mixta son las las diferencias que tuvimos entre la Cámara la Cámara de Diputados y el Senado nada más eso ya está absolutamente zanjado bien continuamos página 69 el 127 fue aprobado por unanimidad 129 página 75 76 no no 69 las discrepancias inciden en las modificaciones que hace la Cámara en el artículo 129 b estas modificaciones que están especificadas en dos literales a y b fueron rechazadas por el Senado la letra a sustituyese en el inciso primero del artículo 129 b la frase los medicamentos de venta directa podrán estar disponibles en farmacias y almacenes farmacéuticos en repisas estanterías góndolas anaquieles dispensadores u otros dispositivos similares que permitan el acceso directo al público esta oración se sustituye por la siguiente en aquellas farmacias y almacenes farmacéuticos que cuenten con repisas estanterías góndolas anaquieles dispensadores u otros dispositivos similares que permitan el acceso directo al público los medicamentos de venta directa podrán estar disponibles en ellos en el primer inciso está la primera en que la venta de medicamentos directos el senado dice deberán estar y ellos ponen podrán estar disponibles este es un tema que a nosotros nos parece bien importante en el sentido de que nosotros somos partidarios de dejar la redacción del senado que dice que los medicamentos de venta directa podrán estar en farmacias almacenes farmacias con repisa estantería góndola anaquieles y despensadores y otros dispositivos similares que permitan acceso directo en aquellas farmacias almacenes que cuenten con repisa estantería y góndola anaquieles similares que permitan acceso directo al público y medicamentos deberán estar ahí ¿por qué? porque nosotros hacemos la distinción y fue una discusión muy larga de las grandes cadenas de las pequeñas farmacias independientes que normalmente no tienen góndola no tienen anaquieles no tienen lugares donde disponer medicamentos pero si lo tienen las grandes cadenas y lo que no nos parece razonable es que teniendo las grandes cadenas teniendo esa infraestructura la dediquen a vender cualquier producto que parece en supermercado y no tengan disposición a poner los medicamentos libre de venta para que la gente pueda decidir ella por precio y no a través de un vendedor que va a tratar de o ponerle más productos dentro de la canasta o venderle los más caros entonces nosotros hacemos la diferencia respecto a pequeños y grandes los pequeños no tienen y no los obligamos pero los que tienen evidentemente que lo usen para eso porque si no están haciendo que las personas sean abusadas en el punto de venta donde les van a sustituir o les van a vender justamente el paracetamol lo que sea el más caro y no el más barato esto es un tema esencial porque nos parece que apunta todo a los abusos que cometen hoy día la grande cadena por un tema distinto los países que han avanzado justamente en esta dirección van en retroceso como argentina básicamente por la intoxicación farmacológica y esa relación fundamentalmente con la adquisición de determinados productos porque uno podrá sostener que el paracetamol puede ser inocuo pero básicamente es uno de los elementos que se usa justamente para provocar suicidio entonces yo quiero señalar y las ventas masivas en cantidades justamente bajo esta modalidad yo por un tema de seguridad sanitaria no soy partidario de establecer góndolas o ventas en góndolas de este tipo de productos y en ese contexto tengo mi reparo respecto a aquello pero además haciendo la distinción entre los ciclos grandes porque efectivamente ya el tema ya está salvado por lo menos respecto a las pequeñas farmacias me parece que es un avance me parece que eso da la dirección correcta pero del mismo modo yo planteo que el tema de la venta de fármacos debe ser proveída por un con el auxilio de un químico farmacéutico y un tema que dice relación con seguridad farmacológica y los países que avanzaron en esta dirección vienen de vuelta como Argentina en esto no estoy de acuerdo con lo que acaba de señalar el senador Chaguán estamos hablando de los medicamentos que permiten la venta directa por lo tanto nadie le va a pedir una receta si tú vas a una farmacia grande o pequeña no te atiende el químico farmacéutico nunca o sea tú no vas a resguardar la salud porque está en la góndola o no está en la góndola cuando se trata de medicamentos directos para cualquiera ni siquiera van niños menores de 18 años y también los compran nadie le pone ningún reparo entonces acá es que estén a mayor disposición yo comparto la redacción que aprobó el senado en el deberá para las farmacias que cuenten con eso y el podrá para las pequeñas muy bien muy bien presidente diputado castro en el sentido siguiente que apoyando la propuesta del senado dejar consignado que lo que establece el código sanitario en el artículo 129 es bastante más amplio que lo que entendemos por la clásica góndola que es la que está en las farmacias grandes específicamente es decir es muy distinto tener 7 metros por delante de un mesón de una farmacia de cadena que tener un metro y medio a lo sumo por ejemplo en una farmacia independiente que se va a entender ahí por cualquiera de estos dispositivos en ese sentido la utilidad terapéutica me parece correcto que quede en carácter obligatorio hacia el futuro en cuanto a que las que ya tienen góndola puedan transformar ahora en obligatoriedad la venta de estos remedios de estos productos pero naturalmente siempre y en eso no puedo dejar de compartir la idea de que siendo OTC y muchos de nosotros en su momento manifestamos ciertas críticas cuando se discutió el tema OTC por ejemplo en supermercados que se yo sin embargo habiendo un químico farmacéutico en el establecimiento que es el requisito para toda farmacia se salvaguarda el tema del OTC y creo que es un hecho que todos reconocemos que es así por lo tanto creo que amerita que quede como lo dejó establecido el Senado en cuanto a una obligación para el futuro respecto a este artículo y por tanto me refiero a favor de él con esa observación respecto a lo que significa en el Código Sanitario Gracias diputado 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 Celi Sí presidente por su intermedio compartiendo con lo que dijo el diputado Castro y para que quede consignado la misma distinción la venta en supermercados en lo personal a mí no me convence justamente por eso porque no hay un químico farmacéutico pero en este caso claramente hay que darle más ventaja a las farmacias pequeñas y las farmacias grandes si tienen estas verdaderas repisas donde llenan con champú o con otros productos más creo que lo indicado es que coloquen ahí estos fármacos de venta directa tienen químico farmacéutico y no que lo coloquen en el mesón donde el pobre o la persona que vende está obligado a ofrecerte qué sé yo el tapsín la sal de fruta el 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 paracetamol entonces la verdad que se produce una verdadera un verdadero combate como para tratar de meter algún medicamento de venta directa así que yo eh apoyo bien bien diputado macaya querida ayúdame y estamos en la misma sintonía que plantea el senador gerardi me parece que es bueno hacer esta distinción entre farmacias más pequeñas y y farmacias grandes solamente un par de observaciones porque esta discusión de venta directa de medicamentos y particularmente en los supermercados la tuvimos hace ocho años atrás creo que esta es una discusión que se nos está quedando chica y no es del siglo XXI yo lo he dicho repetidamente considerando que los medicamentos se van a empezar a dispensar vía electrónica farmacias digitales y otras y solamente decir hoy las farmacias eh eh grandes las que tienen la posibilidad ponen en sus anaqueles de venta directa eh champú medicamentos cuestiones cosméticas eh pudieron debiendo en este caso tratar de generar la la oferta de medicamentos de de venta directa que no lo hacen eh y el último dato para el senador Chaguán que plantea el tema de las intoxicaciones los últimos datos del DICTUC si uno puede tener la oportunidad de revisarlo yo creo que sería útil mirarlo hablan de que las mayores tasas de intoxicaciones se generan en medicamentos que se venden bajo receta médica no bajo venta directa así que eso también es útil tenerlo presente o sea no estamos hablando medicamentos estamos hablando de aquellos medicamentos donde hay un control de un químico farmacéutico los que se venden en el mesón son los que están con mayor incidencia en tasas de intoxicaciones en Chile yo creo que ese también es un dato para considerarlo viendo cómo han cambiado los paradigmas en esta materia pero estamos alineados con la indicación como bien así que me parece correcto muy bien entonces sí diputado diputado sí no solo una consulta y es posible regular o si ya lo está que alguien me lo diga que en las góndolas no se coloque el medicamento sino que solamente sustitutos del mismo cajas etcétera vacías de tal manera que si elige un paciente un medicamento determinado no se vaya a llevar una caja con los medicamentos entendiendo que lo que estamos haciendo es lo que ya explicaron cada uno de los que hablaron anteriormente pero para evitar efectivamente que haya un problema de intoxicación y teniendo un químico farmacéutico en el establecimiento podamos avanzar en la línea planteada por el Senado Senado Girardi eso yo entiendo que está regulado justamente en el decreto 466 el reglamento 466 que regula justamente estos aspectos de cómo se tiene que hacer la venta de estos OTC lo que se va a ver en la letra B ¿estaríamos de acuerdo entonces quedar con la redacción del Senado? ¿se rechaza entonces manteniéndolo el texto aprobado del Senado? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿unánime? unánime con la consideración del Senador Chaguán ya la letra B es lo que se acaba de decir esta es materia de reglamento y no de ley exactamente la B y la letra B está en la página 71 señores parlamentarios la Cámara de Reglamento es un inciso final al artículo que dice la exhibición de medicamentos deberá realizarse de forma tal que permita la comparación entre productos de una misma formulación y uso agrupándolos por principio activo categorías terapéuticas y uso los proveedores de los productos unidades favorecer el consumo de un producto sobre otro por su ubicación presencia o ausencia en los dispositivos de exhibición tampoco se permitirán acciones destinadas a incentivar su venta tales como afiches publicidad por cualquier medio presencia o ausencia de promotores u otros similares bueno esto es lo que proponemos rechazar este inciso porque esta es una materia de reglamento y no de ley y de hecho ya está en el decreto supremo 466 que es el reglamento de la farmacia ¿estamos de acuerdo? estamos de acuerdo de acuerdo sí terminemos ¿qué andó? unánime unánime sí el 129F sí presidente una consulta yo tengo otra comisión hasta ahora entonces necesito retirarme por eso que quería preguntar si es que podemos parar acá porque estamos ya en la hora sí estamos en la hora yo tengo ahora las 5 tengo a las 5 ahora otra comisión entonces tengo que usar el mismo sistema no hay problema diputados quedamos hasta acá nomás muchas gracias presidente quedaban dos artículos de fácil despacho pero si no tienen comisión ustedes lo dejamos hasta acá ¿estamos? muchas gracias ¿próximo miércoles a la misma hora? sí ok ok habiendo se cumplido el objeto de la sesión se levanta y es un poco un poco eso es vamos a ver las lo que están